Hola mi gente, estamos de vuelta a través con otra reacción de Ozuna Escuchaste Ozuna, yo ya era como dos meses sin escuchar el nombre de él bro Se fue, estaba haciendo tiktoks, estaba en el barco y no lo vi no más De verdad me faltaba nueva música de Ozuna bro, ya era tiempo No olvides para darle like, suscríbete para más videos de Ozuna O cualquier canción que ustedes quieran Y lo pongo en mi lista y let's go Ozuna, dale Donut, un donut para comer caramelo Ok Me gustó la entrada bro Dulce Ozuna, like gummy berries Él está en un mundo que quiero vivir bro Damn Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Creo que esta es la canción del verano bro Tiene ese vibe de tropical bro Frutas en el piso, ok Y la voz Extrañaba ese voz bro Aunque tiene ese ritmo para bailar Pero Pero Me gusta el corte de pelo que tiene él Se ve cool Creo que hizo este Antes del video, antes de la cuarentena Pero No sé Y es reggaeton también Bro A mí me encanta el reggaeton Esa boquita tan dulce Esa bola caramelo Ella es un ángel Pero si la tienda es caliente Está bailando los gummy bears Cool Este ritmo me gusta bro Lo siento El director Buen trabajo con este video bro Me gusta Son efectos porque Hay grama que se ve muy real Y después Pusieron los efectos Se ve Siempre seré tu mandolero Te juro que de todos Tomo lo a primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Ok Me gusta Pero no sé por qué Osuna se demoró mucho Para sacar una canción Nosotros queremos canciones En el cuarentena No sé por qué Nadie quiere sacar canciones Oh Osuna era el helado Ok Si me enamora Me voy a perder Ya El amor es eso Te volví a probar Tu boca no pierde sabor La caramelo Con Nos dejamos llevar Yo voy a cortar la parte Que repito mucho Porque Ustedes ya lo escucharon So Solo voy a cortar El parte Que él repito Pero los versos Que puso El bro Me encanta So Yo quiero estar en ese mundo Pero parece mi reacción de Osuna Espero que te guste Nada más Like Suscríbete Si quieres más canciones O nuevas artístas Que ustedes quieren Comparte Y nada más Te veo a la próxima Te veo a la próxima